Un saludo especial a todos los amigos, seguidores de las redes sociales, acompañando al Partido Conservador, acompañando a Víctor Suárez, la lista de la Asamblea y al Consejo, muy satisfecho de la importancia que tiene este proceso democrático para Cúcuta y Norte de Santander. Importante, ¿no? Estos temas políticos que se manejan y por supuesto los proyectos para que la comunidad y la gente esté tranquila. Trabajando fuertemente para generarle oportunidades a la gente Norte de Santander, hacer equipo con Víctor Suárez, con toda la lista del Consejo y la lista de la Asamblea. ¿Cómo se ha sentido en este recorrido por el departamento y por la ciudad? Porque día a día y minuto a minuto lo veo recorriendo. Muy optimista, confiado en Dios, que nos va a acompañar, que tenemos la bendición de Él y que siempre que se haga la voluntad de Él y la gloria para Dios. Mensaje a todos los televidentes, a los que nos siguen a través de Cúcuta TV Canal 8. Un saludo especial de esperanza, un saludo especial de confianza y de trabajo por las oportunidades en Norte de Santander. ¡Gracias!